Una noche mágica llena de mucho colorido y expresiones culturales fue lo que se vivió en la gran lectura del bando de los carnavales de Valledupar 2020. Vamos todos a gozar. Valledupar es una rumba, una fiesta. Aquí los Vallenatos también gozamos del carnaval, igual que en Marranquilla. Así que hay que gozar partida del carnaval. Reactiva el amor por lo propio. Es una buena idea y es chévere que en Valledupar se retomen nuevamente los carnavales como se están haciendo hoy. Revive la cultura y el folclor. Nos hemos preocupado por hacer unos carnavales que se centren en lo que estaba decaído, en lo que había desfallecido y hoy vemos este fervor y nos alegra mucho. Bailar zampado, a medio lado, con capuchón o disfrazado, derrochar alegría y maicena y tener permiso para estar en Guayabao fue parte de la orden que dio la reina del carnaval 2020 de Valledupar, María Alejandra Viloria. Desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, a que voces sanamente y en paz la temporada del carnaval. Hace 15 años no se vivió un carnaval como este, de alegría, de fantasía. Aquí vivimos el carnaval, lo llevamos en nuestra sangre, aquí no solamente es caja, acordeón y guacharaca, aquí también tenemos los tambores, las muestras caribeñas que nos identifican a nosotros los vallenatos. Por primera vez soy el rey momo y qué felicidad me da siendo y representando a Valledupar, para que los demás gocen, porque yo gozo y los demás gozan. Vivan los carnavales en Valledupar y que sigan triunfando como hoy. Quien lo vive es quien lo goza y en Valledupar el carnaval una fiesta maravillosa. Vivan los carnavales en Valledupar y que sigan triunfando como hoy.